Vamos rápido al móvil, ahí está Martín Salgue con el futuro papá. Ahí lo tenemos, pero che, ¿quién es? Es un rapero. Daisy Hammer, ¿quién es? Es Daddy Yankee. Daddy Yankee. Un aplauso, polaco, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Atención, el Pola ya tiene los nombres, eh. Si es varón, va a ser Dylan o José María Listorti. Ah, muy bien. José María. Si es mujer, Denise es un nombre. Vamos, todavía. Bienvenido, Pola y Keber. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, José, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Feliz, feliz, feliz por la noticia de que va a ser palo nuevamente. Imagino la alegría que tenés vos. Y la verdad que estamos muy contentos. Recién venimos de la primera ecografía con los Tetra. Y bueno, está todo bien, así que estábamos muy felices. ¿Lloraste? ¿Lloraste? ¿Te emocionaste al verlo? Siempre uno se emociona por ver las primeras ecografías. La verdad que siempre el recuerdo queda de mis tres hijas, de Solcito, de Almita. Y de mi nuevo bebé te queda grabado en la retina. Así que sí, es muy emocionante. Yo te dije... Ahora, ya dijo tres hijas. Así que ya... ¿Te dijera? Claro, ¿sabés el sexo o estás resignado a que vas a... No, todavía no. Es un embarazo de seis semanas. O sea, recién está latiendo el corazón. Es todo muy ansioso. Es todo rápido. ¿Pero ya le vieron los latidos al corazón? No, pero bueno. Sí, se vieron. Sí, hoy se vieron. Así que estábamos tranquilos, estamos contentos. Y bueno, íbamos a esperar para decirlo, pero bueno, como lo dije en Showmatch, Ángel sabe todo antes de que todos. Y llegando a casa mandó un mensaje, ya te puedo felicitar, y bueno, estuvo tres semanas sin decir nada, así que nada. ¿Cuándo se enteraron? Tengo que decirlo ya. ¿Cuándo se enteraron? Hace como un mes, ya sabemos. ¿Pero es cómo? Hace como tres semanas, más o menos, sabemos. No me dan las cuentas. Y bueno, tres semanas, un mes. No, porque dijo seis semanas. Está de seis semanas, nos enteramos hace tres semanas. Ah, claro, claro. Ahora, ¿cómo se enteró Ángel? No es la pregunta del millón. Pero le chusmean a Ángel por ahí. Es increíble. Si estás en la sala de espera de algún lugar. Tienes voceros por todos lados. ¿Se entera? ¿Ustedes qué? ¿Estás sacando sangre o sí? ¿Ustedes prefieren varón? Íbamos a esperar un poco, pero bueno, se tuvo que... ¿Qué prefieren? No, que sea lo que Dios quiera. Tengo dos hijas y Barrio tiene una nena también. Que sea lo que Dios quiera, pero... José María, entonces. José María, sí, chistosa, sí. Sería bueno un varón, teniendo cuenta que ya tantas nenas sería bueno un varón. ¿Por qué le autorizaste a Ángel contarlo, como él dijo que vos lo autorizaste, sin antes haberse lo contado a tus hijas? En realidad yo la semana pasada les dije, les dije algo a mis hijas, como que si les gustaría tener un hermanito. Se lo iba a decir esta semana, pero no sabía que el lunes feriado lo iba a decir. Pensé que lo iba a decir el martes, yo el lunes iba a hablar con las nenas y bueno, el lunes fue un quilombo bárbaro, así que le tuve que decir antes de ir al programa a mis hijas. ¿Y qué te dijeron? ¿Estaban contentas? No, recontentas, están felices, están felices las dos, Helenita también. Qué va. Bueno, tienen celos como todo chico, pero están contentas. ¿Y cómo se llevan con Barbie las chicas? Exacto, la verdad estamos muy felices todos. Se corta, se te corta todo. Con Barbie, ¿se llevan bien las chicas? Tus hijas. Chicos, repitan, a ver, ahí está. Si tus hijas se llevan bien con Barbie. Sí, olvidate. Se llevan re bien, a ver, es un amor y también se conocen hace mucho. Con Almitas se conocen casi de bebé por el bailando, con Sol también. O sea, no es una novia que la conozco ahora. Nos conocemos hace cuatro años ya por el bailando, por todos los años que estuvimos juntos. ¿Y Karina te dijo algo? Ya son caras conocidas y... ¿Cómo, cómo? Karina, ¿qué te dijo? Porque ella contó que se enteró por una periodista, por Karina y a Bicoli, que le mandó un mensaje al aire cuando Ángel lo dijo. Por como se enteraron todos, el lunes. Claro, ¿y qué te dijo algo después? Que salió en todos lados. No, hablamos, hablamos en privado. Hablé con las dos madres de mis hijas y todo bien. Claro, que en realidad las madres de tus hijas no tenés que decir nada, en realidad tus hijas. Claro, lo que importa es... No, pero por el tema de saber porque tenemos una hija en común, nada más, que va a tener un hermanito, nada más, por eso, por otra cosa, nada. Estamos muy preocupados por... ¿Estás preocupado? Sí, yo estoy muy preocupado por Noelia Marzol y su relación con Barrio de Silencio. Vimos recién un tape donde no se puede ni ver, polaco. Vos que sos un tipo que siempre agrupa, une, que te encanta que se lleven todos bien, sos políticamente correcto. Entre esas dos hay una bronca, no se pueden mirar los ojos. No, no sé, Cibron, casi una pavada. Yo creo que para que antes que... Todavía no terminó lo bailando, para que todavía no terminó. Antes que termine va a dar un abrazo y va a estar todo bien. Ah, pero reconocés entonces que no están para un abrazo hoy. ¿Qué? No, no sé, igual, eso lo ves vos, yo no lo veo, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo como que están ahí y juegan, yo qué sé, trancas. Se veía que querían evitarse más que otra cosa. No lo vi el tape yo. No lo vi, sí, pero... Te cuento lo que pasó. No lo veas, por lo tanto. Estábamos vos ahí igual, pero Noelia se fue para otro costado para evitar y la verdad que no había ganas ni darse un abrazo ni nada, eso está y salió al aire hace un rato, te cuento lo que vos estás hablando. No, porque estábamos hablando de otra cosa, nos hicieron preguntas del bebé, del embarazo, por eso sea muy correcto, se fue por el costado, nada raro, no busquen quilombo, está todo bien. No, no lo buscamos, lo encontramos. Lo encontramos sin buscar, lo encontramos solitos. Sin buscar. En bandeja. Estaba ahí, estaba ahí. El quilombo lo buscó a nosotros. Como un GPS, claro. Escuchame, no, pero evidentemente algo ve Barbie en Noelia que le da celo. Yo sé que no pasó nada entre ustedes dos, pero hay algo... Yo decía la teoría de que como vos empezaste a salir con Barbie cuando era tu bailarina, ella a lo mejor tiene miedo de que la historia se repita. Pero ella dijo acá que él quería salir con ella y ella no hizo. No, puede ser por eso que está diciendo, ¿eh? Ah, puede ser. Pero no es... No, puede ser por eso que está diciendo, porque al principio había como un juego que hacíamos, pero nada, porque es mi compañera de baile, pero no, no, no. Pareciera que la cosa... Y además el chico debe estar con un hormonazo también, recién embarazada y todo. Yo lo leo así. Yo con mi maldad habitual lo leo así. Vos le tiraste los perros a Noelia, pero después te enteraste que Barbie estaba embarazada, tuviste que blanquear y bueno, ahora ya está. No, ¿en serio? ¿Lo veo así? No, nada que ver. Nada que ver. Estás equivocada 100%. La verdad que estás re equivocada. No le tiraste los perros. No, de verdad. Ella dijo que vos le... Sí. Te cuento. No, había un esteriqueo entre los dos, sí. O es una linda mujer, pero... Pero me puse novio y después quedó embarazada. No es que quedó embarazada antes, ¿entendés? Pero nunca... Y la blanqueé. Yo la amo con todo mi conocimiento, mi mujer, y no es que la blanqueó por algo, la blanqueó porque la amo y por eso, nada más que por eso. Pero llegaron a completar con Noelia. A todos estos chicos llegó Noelia. Si quieren, en vivo la sumamos, ¿eh? No, lo que te voy a decir que quede claro es que primero fue mi novia y después quedó embarazada, porque después está esa cosa que dice, no, la que la blanqueó porque quedó embarazada y no tiene nada que ver. O sea, nada que quiere bien claro eso. Yo pensaba eso, que se te han blanqueado porque como... Además están hace años. Bueno, pensaste mal. Yendo y viniendo. Sí, sí. Como siempre, pensaste mal como siempre. Fernanda, pensáte mal. Noe, un ratito. Viene Noe Marzol, un segundo, ¿eh? Vamos, Marzol. Vamos, Noelia. Vamos, Noelia. Bienvenida a la Argentina. Seamos más compañeros y compartan el retorno, mi pingui. ¿Cómo ve la Noe, eh? Tremendo. El viagra es encima súper duelo y hoy, hay que decirlo, llegó tarde Noelia y el polaco muy temprano. Fue raro. Nobreza obliga. ¿Por qué es tarde? Yo hace 10 minutos que no estoy acá. Él ha ensayado las seis. El polaco llegó hace media hora. El polaco tenía el móvil. Muy bien, Polaco. Claro. No era imprevisto acá. Noe, nosotros vimos un tape recién, vos te acordarás, cuando estaban en la pata en la salida de la pista de Showmatch y no hay una linda relación entre vos y Barbie. ¿A qué se debe, vos crees? Ya lo hablamos la semana pasada, pero el público se renueva. Chau, chau. No tengo idea, José, no sé, no sé, realmente no lo sé. Yo ya dije mil veces, no tengo ningún problema con ella, está todo bien, o sea, realmente me anheló mucho. ¿Pero vos sentís una mala onda de ella hacia vos o nosotros solo la percibimos? Me parece que ya no da seguir con estas carraspices que tenemos. Pero es muy gracioso porque ustedes lo fomentan y después nos piden a nosotros que paremos. ¿Cómo es? ¿Quién fomenta qué cosa? ¿Y la pelea? ¿Ustedes se recontrapelearon? ¿Quién fomenta qué cosa? La pelea. ¿En la pista de Showmatch? ¿Ustedes se peleaban en público, se dijeron barbaridades? ¿Qué quiere decir que la fomentó? ¿Y que se peleaban en ninguna de las dos? ¿Qué barbaridad le dije yo? ¿Eh? No, sí, estás equivocada. Ayer yo frené la pelea. Bueno, pero la fomentaste la otra vez. Una vez que ya armaste una pelea, ya está. ¿Vos sabés cómo es esto? No, yo no la fomenté. Tampoco me voy a parar en un programa de televisión y que alguien me bardé y no me voy a defender. Bueno, me está agrediendo. Dos no pelean si uno no quiere. Se pelearon. Chicos, me parece que estamos todos locos. Bueno, sí, yo dejé de pelear. Ahora ya no quiero pelear más. Ya está. Estamos en otra. Está todo bien. Estamos contentos. Estamos felices. También para Noe. Claro, Noe no sabía el tema del embarazo ni nada y también se sorprendió. Y ahora bajó 27.000 cambios. Cosa que es lógica, Noe. Está perfecta. Cosa que es lógica, sí, sí. Y bueno, solo lamento en el alma, pero la pelea estuvo. Sí, sí, no la inventamos. Estuvo con ese así. Estuvo. Como artista. Pero pasó. Estuvo, pero pasó y está todo bien. Bueno, pero ustedes saben cómo es esto. Cuando algo sucede, el periodismo sigue... Seguimos hablando todavía, no sé, de separaciones... De Matías Salé como José Alfano seguimos hablando. Imaginad. Así que le quedan como 15 años con esto, chicos. Acostúmbrense. Piense en respuestas. Piense en respuestas porque van a quedar pagando. Claro, claro. Noe, ¿cómo te enteraste del embarazo? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo te enteraste? ¿Te lo contó el polaco? Me enteré por los medios. Ah, por los medios. Y llegué al ensayo y le dije, polaco, ya me contás todo. Así que sí, sí, ahí me... Ahora, polaco, ¿a alguien se lo dijiste personalmente? ¿O se lo dijo Ángel para que Ángel se lo diga a todo el mundo? Y se salvó de un quilombo. Tomá, pola, la última. La última de José. La última. No, te pregunto, polaco, porque a cada uno que le preguntamos se enteró por Ángel. Digo, ¿vos no le hiciste contar a nadie y le contaste a Ángel para que Ángel se encargue de contarlo? No, o sea, él lo descubrió porque le contaron y no me quedaba otra, sinceramente. Polaco. Porque ya lo sabía. Entonces, digo, me dijo, bueno, va, sí. No, 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 perdón, perdón que te interrumpí. Quería saber si Silvina, si Silvina... Ah, entonces dijimos, vamos a esperar, te vamos a esperar, te vamos a esperar, te vamos a esperar y después ya lo sabía todo el mundo y dijo, bueno, lo voy a decir y decir. Esperó dos minutos nada más, claro. Yo quería saber si Silvina... Me voy, me voy a precarientar. Se queda no es lo único, ¿eh? Dale, listo. Quería saber si Silvina Luna te escribió. Gracias, viejo. Besos a todos. Chao, chao. Para felicitar. Se ha seguido con él. No le escribió, dice, no tiene el teléfono. No le escribió, no le escribió, no le escribió, no le escribió. No le escribió, no le escribió, no le escribió. ¿Por qué no tiene teléfono? ¿Por qué no tiene teléfono? Se bloquearon. Sí, terminó mal. Se bloquearon bien. A mí me dice que no tiene el teléfono, ¿eh? Claro. Está bloqueada. ¿Cómo no va a tener teléfono? ¿Cómo no va a tener teléfono? No, dice que no está bloqueada. Está todo bien. Está todo bien, pero no tiene teléfono. Parece lo de CAE que estaba en salta y no tenía la señal. Es todo ridículo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Te puede mandar, sí. Si terminó bien, le puedes mandar un mensaje. Pero, chicos, Barbie Silenzi fue un grano en la nariz en esa relación. De hecho, chicos, Karina le mandó un mensaje. Pero tiene una hija en común. Pero es una ex también. Sí, pero Silvina Luna... Pero en ese caso es una ex. Pero su hija va a tener un hermanito. Bueno, pero por eso terminó mal. Terminó mal. Terminó muy mal. Enoelia, te hago esta pregunta nuevamente, ahora que no está el polaco, que siempre quiere calmar las aguas, cosas que nosotros detestamos. Queremos preguntarte si vos notás esa mala onda de Barbie Silenzi hacia ti. Ay, me encanta que hables así. Mirá, José, te voy a decir la verdad. Sí. Voy a ser sincera. Decime. En ningún momento yo tuve nada personal que me caiga mal de Barbie ni nada. Obviamente que si me iban a agredir ella o cualquier persona, yo me voy a defender. De todas maneras, siento que en este momento, ahora, después de lo que ha sucedido, que el polaco está embarazado junto a Barbie Silenzi, ya no va a seguir con la agresión, ya no va a seguir con la pelea, ya no va a seguir con este tipo de cosas. Porque hay algo mucho mayor y más importante, que es el embarazo de una persona. Yo como mujer la voy a respetar desde ese lugar y si ella me quiere agredir o quiere generar algún conflicto, lo que sea, no va a haber una respuesta de mi parte. Entonces, a mí no me pregunten esas cosas porque yo no me voy a prender en esa, en este momento. Me parece que hay otra cosa que es mucho más importante y que no vale la pena seguir discutiendo por nada. No, no, estoy 100% de acuerdo, lo que pasa es que nosotros vemos la nota y vemos que ella no está en la misma posición que vos. Vos estás en una postura donde claramente querés conciliar, no te querés pelear, pero noto que del otro lado no es la misma postura. No la veo agresiva, pero tampoco la veo con ganas de... No, muy simpática. No, no te ganas de amigarse. No quiso abrazarla concretamente. Sí, sí, aparte se... Dijo, no es para tanto. Tampoco la pavada. Claro, tampoco la pavada. Sí, bueno, está bien, démosle tiempo, démosle tiempo. Yo creo que al fin y al cabo, después, cuando termine este certamen, yo creo que va a haber un gran abrazo conciliador. Sí, pero no termino de entender cuál es el enojo tan grande de Barbie Silenzi para Noelia. ¿Y por qué? Porque una cosa es que puedas estar celosa, pero de ahí enojarte tanto. Y pero si estás celosa, estás un poco enojada. Y sí. Pero tenés que enojarte con el polaco en todo caso. Sí, pero bueno. Pero empezó a decir cosas al aire el otro día que yo no entendí, dije, se habrán peleado antes, se habrán peleado afuera del aire, se habrán peleado en otro momento de la vida. Sí, pareciera que pasó algo más. Pasó algo. Un literiqueo. O sea, si ya estás con un chico. ¿Pero enojarte con el polaco o no con Noelia? Pero si no estaba con Barbie en ese momento. Con el polaco, con ella, con ella. Barbie se puede enojar con quien quiera. No, no, no. Obvio. Sí, se puede enojar con quien quiera. Vos tenés que enojarte y bueno, si yo puedo enojar con vos por algo que me hizo ella, no. No, no. Pero Noelia no hizo nada. Y cuando empezó a salir con Barbie, no molestó más, digamos, y de golpe este ataque. Pero me denisa que bien empezó a salir con Barbie. Tampoco la pavada, pero como si se odiaran. No empezó a salir con Barbie. Hace cuatro años que está con Barbie. La blanqueó ahora, chico. Está bien. ¿Qué se empezó a salir? Está perfecto. Pero ¿por qué no la quiere abrazar a Noe? Yo tampoco la querría abrazar. ¿Por qué? No, porque le histeriqueaba con mi novio. No. Pero si ella está contando que él que quiso salir con Noe. Él estaba contando el otro día que quiso salir del polaco con ella. Bueno, y ella no quiere salir con él. ¿Vos la abrazarías? No sé. ¿Vos la abrazarías, no tenés? No sé, pero si pasó antes. No sé. Me debería enojar. No sé. Más con el polaco. Estás muy enojada para lo que está pasando. Claro, estás muy enojada. No me haría amiga, pero la verdad sí. Pero enojate más con tu novio. No me pelearía así, me parece mucho. Si pasó algo con el polaco, ¿quién tiene la culpa si tu pareja es el polaco? No, la culpa a nadie. No sé. La culpa, sí, el polaco por no respetarla. Pero tampoco vas a abrazar. Tampoco la pavada. Él tiene razón, Marvin. No, no sé. ¿Vos qué opinás, Noe? Nada, ya. No, yo no, qué sé yo. Yo no estuve con el polaco, el polaco no estuvo conmigo. Barbie no tendría ningún motivo para ponerse celosa porque nunca fue mi intención estar con el polaco. Y si es al revés, busquen el tape y muéstrenmelo porque creo nunca haber dicho que yo tenía ganas de estar con el polaco. Nunca. Y de hecho no tengo ganas de estar con el polaco y el polaco tampoco tiene ganas de estar conmigo. Nunca lo dije. Siempre dijimos lo mismo. Me parece súper fachero, es un excelente compañero, es buena persona, pero no estaría y siempre dije eso.